¡Cabales, empieza el Whippy! Bienvenido. ¿A dónde querés ir? Eh, te lo he dicho, a la izquierda, bro. Tengo barca. ¿Me voy en barca? Pero, ¿ahí al lado del puerto ese? Sí, sí, aparece TJ4, bro. Que nos vamos en barca. Yo estoy en G4, pegado a H4, bro. Buah, hay mucha tela, ¿eh? Voy a buscar una piedra para la flecha y go. Ahora el primico... ¡Uy! Me vas a matar, me vas a matar, me vas a matar, me vas a matar, me vas a matar. ¡Uy! ¡No, no, no, no! Ese sí eres tú, ¿no? ¡Eres calvo! No, yo no estoy ahí, bro. Ah, vale, vale, vale. ¿El J4? Sí. Muy bien. ¡Muy conmigo, hombre! Muerto el oso, hermano. Pues yo creo que eso me mató. ¿Quién me ha tirado flechas? No sé, bro. ¿Vámonos? Ah, mira, hay una barca detrás. Déjalo, sin miedo. Es uno solo. Pero está tirando flechas, bro. Sí, sí, pues que venga, párate. Está parado. Este es tonto. Este es tonto. Eso sí es felicidad. Atento a fu... ¡Eh! Está aquí. Este tío, este tío es talke. Este tío es talke, bro. Son talke. Hay otro detrás. Son talke. ¿Uno muerto? ¿Le da otra? Son talke, eh. Muerto otro. Me ha tirado a mí ese. Vale. Son talke, bro. Son talke. Esos son los que nos han matado, ¿por qué? Seguramente. Estoy casi seguro. Nos vamos a comer un mochazo, compañero. Puede ser. ¿Esto lo han pelado todo? Mira, aquí me han dejado un cuchillo. Aquí está el guille. Con un plano. Han venido las luces a todos. Si, lo he puesto fino, loco. Los pedazos de bote estos. Le vamos a meter un pedazo de dip. Ya verá. Oh, la puerta. Oh. Estoy muerto. Estoy muerto, bro. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Estoy muerto. Estoy muerto. Diez de vida. Viene un tío, bro. ¿Dónde? Viene un tío. Por el otro lado. Por la otra. Por la otra. Me ha matado, me ha matado el boss. ¿Puedes lootearme, guille? Voy. Corre, voy a... Estoy wonder. ¿Sí? Me da. Ahí viene el caballo. Y a mí me va a lootear. Nada, me ha tirado. Me voy a intentar esconder el cuerpo, bro. Me he levantado, bro. Me he levantado, bro. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Me han tirado Esos voces ahí Vení, los matamos Sí, sí, arco Yo tengo arco, vamos Si los matamos ya tenemos ropa Estoy aquí, Colque, detrás tuya ¿Te he da errado o no? Cabrón, me van a ver Vení Vamos, hay que tirarse a por ellos Toma, Guillermo, vamos por ellos Tiraos como locos, bro Se ha muerto Se ha muerto Está todo muerto Qué gelipo ya, bro ¡HOLO! ¡HOLO! No puedo lutear a este, bro Voy, voy, voy Lutea, lutea Le dejo un arco ahí y yo en el cuerpo Jeringa y todo, ¿eh? Sí, eso también 66 de grasa, bro Toma, Guille, que se me cae ropa Toma ropa, hazte ropa Lutealo, bro Ah 65 de grasa, ¿eh? Está un toque A ver, de la izquierda hay alguna No, eh ¿Queda muerto? ¿Queda? ¿Queda? ¿Queda también? 90 balas, pues a vaciar, ¿eh? ¿Vamos a vaciar? Sí, 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 sí Hay dos ponis, hay dos ponis Me cojo uno Toma, estoy haciendo grasa Acrastate un horno ya Bro, nos podríamos ir a la Petro, bro Tenemos pedos y todo De una ¿Nos vamos de una? ¿Pero barca? De una, bro Low rate Buscamos barca a la orilla Venga Pues por aquí por la derecha O sea, zona de 15 Ha tenido que parar una barca, bro Pero vamos a poner el horno a quemar, ¿eh? Adiós Me ha pusido un caballo, bro Con valleta ¿Qué haces? Dios, cómo se ha sonado Lo veo No tiene mucho Te baiteo Están dentro, ¿eh? ¡Eh! He fallado todo, bro Me mata No Muerto uno Me curo, voy para atrás Se ha metido dentro uno Vale Lootealo, tiene pipe Están ahí dentro, ¿eh? Me meto con la escopeta, loco Otro muerto Bueno Creo que falta otro Aquí hay uno muerto, no sé De atrás de la puerta, ¿puede? Ya está ¿Pero mataron dos o tres? Dos Dos Se habrá ido uno o dos, eran tres Voy a reciclar Me cae el agua Doblecito, compañero Bueno, vamos de uno A subir Muerto Porra, que no lo veo En pareja Tengo muy lejos Para darle a ese, bro Un cuerpo de SMG Me gusta Ya tenemos, Thompson Sabía que te pasabas, compañero ¿Estará buguea la tarjeta roja? Tres Jajaja que sí Bro Estoy muerto Bro, que pipazo me ha pegado ese, bro Muero Te salvé, amigo mío Gracias, compañero Toma, bro Muero Muero Muero, amigo mío Estamos yendo, compañero Ha muerto Muero Muero, muero, muero Muero Bro, he muerto Por todos lados, bro ¿Cómo están ahí abajo también? Estoy wounded Me caí wounded Había muerto todo A mí están más duros los caballos ¿Habéis muerto? O sea, llevo una barca, eh No, no, bro Pero voy con una pistola clave y un arco Aguanta, bro Aguanta No me extrañaría Voy para allá Como a ver si pido un cerdo o algo No tengo lado ¿Sí? Yes Qué casualidad, ¿no? Pero, bro Las pistolas las van a pillar ¿Otra barca? ¿Sois vosotros? Sí Bro, intenta hacer algo LR, bro Son los mismos Los mismos Del puerto Yo creo que no son stalkers Yo creo que no, pero Pero mucha coincidencia Justo nos morimos en la Petro Y así instantáneo En pilla barca Y ha ido para allá, ¿sabes? Pero instantáneo, bro Eso es lo que me mosquea No vale el compuesto Para el metro, tío Lo tengo ya en la mierda, bro Y me echo una parada nada más A mí no me gusta, tío El compuesto Yo le... A ver, le pillo el rollillo Pero aunque tú te muevas a un pasillo Para que no se desgaste Se rompe igual, bro Vale Estoy jodido Estoy muerto, chavales Joder ¡Hermano! ¡Si no quedaba más! ¡Quedaba uno! Bro He muerto cargado A ver si consigo que los boss Alejen de mi cuerpo Me looteo, tío ¿Está la cosa tranquila por ahí Por nuestra base, ¿por qué? No, bro Están los dos afuera La puerta, literalmente ¡No, bro! ¡No! Han respawned a los boss, ¿por qué? Tengo que venir con equipo, tío Han vuelto a respawner No puedes salir de casa ahora, Tore Tenés a los dos afuera, bro 45 segundos Bueno, me espero Si total Tengo un cuerpo mío lleno de campo, bro Soy buenísimo, man ¿La han matado? No, pero casi La que les estoy metiendo, compañero Buenas, Juane Ya está LR y todo, ¿no? ¿O son los boss? No, no, son ellos Con LR y Thompson Pero, pero dispara ¿Te das cuenta que dispara como un boss? Bro Les pegué Siete hit a uno, bro Casi Y un gea del otro Van a limpiar eso Pues vamos a aprovechar Están afuera a la puerta, eh Están disparando Como a la montaña Creo que se han metido en su casa, Guille Estoy Voy nadando por el agua, hermano ¿Por qué tiene saco? Estoy lejos, bro Lo voy a campear Tenéis que venir rápido Porque si mato uno Me van a salir como loco Yo estoy aquí, bro Bro, yo estoy intentando llegar a la casa Que voy Pero cargado ¿Sabes lo que es cargado? Tengo LR Buena Estoy llegando Campeo a full puerta, bro No luteo ¿Otro muerto? Lo luteo, lo luteo Yo lo luteo, es Cubrí Me salen, eh Calió uno, naked Te sale por el otro lado Te piqué atrás tuyo Bro Bro, bro, bro ¿Dónde? Aquí, bro, conmigo Está el luteo en el cuerpo ¿Está el luteo en el cuerpo acá? ¿Lo ha matado? No, bro, no lo ha matado Todo muerto Bueno, bueno Bueno, bueno, bro Pilla todo Pilla todo Bro, que me estaban dando bala a través de la pared Col, ¿qué? Bueno En mi cámara se vi otra cosa, bro Bro, que me estaban dando bala a través de la pared Col, ¿qué? Pero bueno Tirame el tomo sombrero, por favor Toma No tenemos tela en casa, bro Vamos al metro, bro Tengo 300 de tela, hermano Pásame Y yo me voy al metro ahora del Tiri Tela no hay aquí en base, eh No, no, no Uno muerto Estamos yendo Tiene revo, eh Tengo un tío aquí Ya lo dejo, bro Ya está, me cansó Chau Vámonos, hijo Vamos a ir al Tiri, bro Ha salido corriendo a un pony Pesado, tío La por ocho me da angustia, tío Hostia Con A, cabrón Muerto, muerto el A, muerto el A, muerto el A ¿Qué dices? Qué buena, cor ¿Tenemos A? Tenemos A Espérate Sí, sí, tenemos A, tenemos A Espérate, no, tenemos A Lootealo, guisla el A y lootealo el A, guisla No me digas que son los vecinos con AK Otra vez Sí, 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 sí Me voy pa' base, me voy pa' base, bro Anda te paso, bro Me voy pa' base Rompe los sacos, ¿puedes? Una lanza necesitaría, bro Toma, llevo una Trae, 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 trae Vamos a romper los sacos Los reideamos, eh Ve a C2T4 satchel, Guille Hazte satchel Hay otro saco, Col, que hay otro saco Quítate, lo rompo No lo veo, bro Hay otro saco Ha respawneado Súbete Súbete en mi cabeza, Col, que Súbete en mi cabeza Está adentro ¿Lo puedes matar? Apunta Guille, trae una F1, 2, lo que sea, ya Muerto Grande Puedo ir a... No hay nada de lata, no lo tenemos No lo saco, eh ¿Quién es el caballo, tú? Yo, yo, yo Te lo dejo en el cuerpo Vale, quítate Col, que sal No sé si utiliza... Que reboten, bro Que reboten en la pari cuadrada De allá ¿Me entiendes o no? No te entiendo, no Es que si le tiro aquí No va a llegar allí de rebote Ni de coña, eh No A ver Posible Bueno, pues se rompe el saco ¡No! Tío Chill, chill Chill, chill, chill No No, bro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrele pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos